Hola, ¿cómo están? Les quiero contar un poquito qué hay que hacer en la entrevista de trabajo y qué no hacer. Ustedes ahora tienen la posibilidad de la entrevista de trabajo porque hicieron su currículum invitada y lo llamaron y tuvieron ese éxito, digamos. Para no decir suerte, ¿sí? La suerte la vamos desterrando y hablamos de éxito. Bueno, ¿y ahora qué hago en esta entrevista de trabajo? Sería muy bueno que vayan al lugar antes de la entrevista para ver el tiempo que les toma llegar y para ver cómo se viste y cómo actúa la gente de ese lugar, ¿sí? Eso sería muy bueno que puedan hacerlo. Otra cosa muy buena es practicar antes de la entrevista, entrenar, saber las preguntas que de cabeza a las clásicas les van a hacer. ¿Cuáles son sus defectos y cuáles son sus virtudes? Contestar la verdad, contestar sin soberbia, decir dos o tres nada más defectos. Y decir qué están haciendo para mejorarlos también esos defectos, ¿no? No hablar de que tengo un defecto de carácter y que no me puedo integrar con los grupos de trabajo, que me cuesta porque eso es muy malo, juega muy mal en contra de ustedes, ¿no? No hablar nunca mal de un jefe anterior, ni hablar mal de compañeros y trabajos anteriores, pues esas son nuestras referencias. Si nosotros hablamos mal de nuestro pasado, de los lugares donde estuvimos, evidentemente quiere decir que algo mal debe haber con nosotros también. Eso no es nada bueno, que digan que les fue mal, no lo digan directamente porque pueden no verlo. Ponganle muchas ganas, mucha energía, traten de hacer eso, de poner energía en lo que están haciendo, de poner ganas para buscar trabajo. No busquen trabajo de una forma pasiva, ¿sí? En la entrevista de trabajo hay que mirar a la persona que nos está atendiendo a la cara, saludarla con un apretón de manos razonable, no demasiado fuerte, pero sí firme, sonreír y poner buena predisposición fundamentalmente, poner ganas. Yo quiero trabajar acá y eso es lo que tengo que transmitir con cada músculo, con cada expresión de mi cuerpo, ¿sí? Mujeres pintadas pero sobrias, nada de billuterismo y estrafalaria, no es una fiesta, es una entrevista de trabajo donde fueron hombres correctamente vestidos, perfume sí, pero sobrio, nada demasiado dulce, nada demasiado fuerte, ¿sí? Sino un perfume suave, un perfume acorde a la ocasión. Bueno, que tengan suerte y seguramente les va a ir muy bien. Gracias.